Rita Pérez de Moreno Hija de Hacendados, Rita Pérez de Moreno nació en San Juan de los Lagos, Jalisco, en 1779. La idealista se casó con don Pedro Moreno y junto a él se unió a la lucha independentista. En la guerra siguió junto con sus hijos a su esposo y se encargó de atender a los rebeldes heridos en batalla, además de cocinar y repartir la comida entre ellos. Al igual que al matrimonio, sus hijos padecieron los horrores de la guerra y sufrió la pena de ver morir en combate a su hijo de 15 años, Luis Moreno, el 10 de marzo de 1817. Ese mismo año fue tomada prisionera junto con sus dos hijos de uno y dos años, quienes murieron a causa del maltrato y de la hambruna de los que fueron objeto. Fue hasta 1819 cuando fue liberada y con el peso de la noticia de la muerte de su esposo, Pedro Moreno, regresó a Lagos de Moreno, víctima del acoso y despojo de sus propiedades a manos de los realistas, donde falleció el 27 de agosto de 1861. El decreto para incluir a Rita Pérez de Moreno en las inscripciones en letras de oro del Congreso de Jalisco fue publicado el 14 de enero de 1969.